Hoy anunciamos que Cartagena será la sede del concurso de fotografía internacional de los Premios Photography Awards. Es un placer además que venga a la ciudad de Cartagena porque tiene un renombre y un crecimiento en alza que este año ha conseguido duplicar su asistencia tanto a nivel nacional como internacional. Intervienen muchos países en este concurso y con esto conseguimos desestacionalizar un evento deportivo, turístico y cultural, posicionar a Cartagena internacionalmente como un destino turístico de calidad y por supuesto promocionar los deportes de agua que tienen esa relevancia y esa vinculación con nuestra ciudad. Estamos encantados de que Cartagena sea la nueva sede del concurso internacional de fotografía de deportes de agua, el Ocean Power Water Sports Photography Awards. En el mes de febrero, el segundo fin de semana, 8 de marzo, se llevará a cabo la gala, se llevará a cabo un evento mucho más que una entrega de premios en la que se reconocerán las mejores fotografías de deportes de agua del 2024 y este año este concurso ha experimentado un gran crecimiento con fotografías presentadas de más de 27 países y de 5 continentes diferentes y estamos deseando que llegue el momento para celebrar esto en esta ciudad que es idónea.